Camara, yo soy del llano donde relincha el caballo Y el invierno se esparrama apenas cuando entra mayo De donde el hombre trabaja sin pereza ni desmayo Empezando la faena con el primer canto de gallo Del llano donde yo vengo, por Dios que no me malayo Porque ahí me parió mi mamá en una noche con rayos Y me crié por la sabana con los pies hartos de callo Corriendo por los potreros con mi perro papagayo Camara, yo soy del llano donde pita el toro vallo Donde se canta un joropo sin necesidad de ensayo Y si es de contrapuntear al pie del arpa batallo Y al coplero más pulío poquito a poco lo tallo Del llano donde yo vengo no hay cantante faramayo Que quiera ser más que otro porque se lleva un esplayo Músicos y cantadores son colegas y tocayo Y el que hable mal de mi llano rápido vengo y lo callo Camara, yo soy del llano donde vuela el guacamayo Y sacan miel las abejas de las flores del papayo Donde la soga curtía aguanta sin un estrayo Y en la faena del llano no cotorreo ni pantallo Del llano donde yo vengo ni le tiro ni le fallo Y el que diga que es muy criollo rápido yo lo detallo La mujer cuando me gusta la busco hasta que la jayo Y el día que la recoleo no dejo rastro ni tallo Música Música Camara yo soy del llano donde dicen dale guaya Donde el portillo se arregla con grapa, martillo y talla Donde el mije se anzuelea y el coporo se atarraya Donde el bagre se arponea y dan alegría a las rayas Del llano donde yo vengo cuando el río brota a sus playas Y suben las ribazones la codúa muestra su talla Y el águila cazador en sus picadas no falla Y aprovechan de poner sus huevos las terecallas Camara yo soy del llano donde el hombre tiene agalla No le teme a noche oscura ni a tigre con pinta y raya Y por un amor bonito no lo detiene en muralla Y si es de morir se muere pero dando la batalla Del llano donde yo vengo se escucha es el amalaya De un llanero emparrandao conversación de metralla Con una mente clarita y el cerebro que le estalla Y pobre el que se le meta dejarlo como una malla La llanura donde vengo no es mezquina ni canalla Trata muy bien a su gente al que venga y al que vaya A todos da de comer el hambre allí no se jalla Y el día que muere un llanero Dios le pone su medalla Esta llanura infinita de camino y guardarraya Por la que mi alma suspira y mi corazón no calla Le pido a Chucho bendito el día que tire la toalla Me tenga un llano en el cielo recio sin fin y sin fallas